Ah mirá, Javi es el que te mira a puerta ahora amigo, estás re baiteado No, ese pixel, re exótico Se pechea, esta se pechea Ah no, volé Que bien Empolla guacho No, tremendo Clipen, clipen eso boludo La mira joven Tremenda ronda Eso si era una mira joven Que bien La verdadera mira joven Pero claro, rey Te mató de orto Madre luna Que bien esa lectura, pa Opa, hay una P ¿Le vio como le corro? No, no Nah Chupame un huevo Chupame un huevo Se ponen recontentos Y mirá Se fueron recorridos ¿Vos entendés que los tres los fueron a churar? Se caga de risa Gaudio Después lo ven en mi chat a Gaudio Haciéndose el que era El que era God y que yo era un carriado Corrobado, manco Si amigo, todos los días viene de mi stream y me dice lo mismo Que el era God y que yo era un carriado Acá lo tienen Tremendo faqueado Haganle el clip Haganle el... Ahora ahí se clochea Si, se clochea Se clochea Se clochea Se rifó Se rifó No, no, no Estoy en 14 de vida Le pones una Estas cosas no me las acordaba Respeten, chotos Clipealo el audio también Clipealo el choto ese Nada, amigo ¿Qué es esto? ¿Qué ven mis ojos? Tremendo, tremendo No, no, no Estamos muy mal, eh 2v3 2v3 Y mirá lo que pasa acá A ver Clipealo el audio Choto de mierda Respeta Y mirá lo voy a buscar No Respeten, choto Mirá quien me va a ganar a mi Lethalys